Juan Urdangarín es uno de los hijos de la infanta Cristina que más ajeno se mantiene a las continuas polémicas familiares. Y es que el joven no quiere saber nada de la prensa, y más después de lo mal que lo pasó con el encarcelamiento con su padre. Siendo uno de los hermanos más tímidos y reservados, en el colegio llegó a sufrir un auténtico calvario. La situación llegó a tal punto, que durante un partido de baloncesto, a Juan le empezaron a insultar, lo llamaban chorizo y le decían que acabaría como su padre. Eso provocaba que la infanta Cristina decidiese volver a Barcelona. Es sensible, infantilón y sentía mucha presión por ser el mayor, aseguran. Justo por eso, una vez que terminó el bachillerato, decidió tomarse un año sabático y tiempo después se matriculaba en Universidad de Essex. Poner tierra de por medio le vino realmente bien. Y desde ese momento habría recorrido varios lugares hasta instalarse definitivamente en Londres, donde vive actualmente. Es más, todo indica que Juan Urdangarín no se plantea volver a España con su madre, la infanta Cristina. Juan Urdangarín no se plantea volver a España. Aunque este no es el único detalle que hemos podido conocer de los Urdangarín. Al parecer, y pese a la distancia que les separa, el rey Juan Carlos sigue muy pendiente de ellos. Así, no dudaría en pagarles los viajes y los gastos. Mantiene a sus nietos, pero también pide informes de todo lo que hacen, apuntan al respecto. Y, mientras que Juan Urdangarín opta por seguir con su camino muy lejos de nuestro país, su hermano Pablo habría decidido tomar el papel de portavoz de la familia. En el caso de Pablo, él asegura que en casa le han preparado durante toda la vida para enfrentarse a la prensa. Lo que peor llevaron no fue el divorcio, sino el periodo en que su padre estuvo en la cárcel, sostienen. ¡Gracias!